Muy buenas tardes, estimados oyentes, sean bienvenidos al debate que está por realizarse con el tema La simiosis social de Verón, así como cómo analizar un film de Cassetti. En La simiosis social, el libro más importante de la obra de Verón, estaba trazada la integración del estudio de la producción social de sentido con el de las instancias consideradas ajenas a lo social. Los procesos naturales, como un destino confirmatorio de su propia teoría de la discursividad, ese libro produjo efectos en desfase. Mientras en Argentina se lo leyó como una semiótica de la producción, para el propio Verón fue la plataforma de referencia de la integración de una teoría de mediatización y de los primeros esbozos de una semi-antropología de los individuos. ¿Cómo analizar un film de Francesco Cassetti? Es un libro que tiene una finalidad práctica como objeto de lenguaje, como un lugar de representación, como momento de narración y como una unidad comunicativa. En una palabra, el film como texto. Hablaremos, por lo tanto, de análisis, de análisis del film y, yendo aún más lejos, de análisis textual del film. Damos comienzo al debate con usted, señorita Saltos. ¿Qué opinas sobre lo ideológico y la cientificidad? Según narra Verón en La simiosis social. Muchas gracias, Carla, por darme paso. Bueno, pues, históricamente la tradición intelectual buscó esclarecer las semejanzas y diferencias entre el ámbito ideológico y científico. Es común que se crea que lo ideológico está del lado del error, ilusión, deformación, mientras que lo científico está del lado de la verdad. El problema reside en que la pregunta, ¿por qué esa diferencia y por qué está mal planteada? No son dos objetos comparables para aplicar esto. Verón se remite a lo que se llama la teoría de las funciones, que rompe con dos modelos que entran en conflicto respecto a la manera en que surge y se desarrolla el conocimiento científico, el enfoque conquista o progresivo, y el enfoque discontinuista o de ruptura epistemológica. Según el enfoque continuista, la historia de la ciencia es una sucesión de biografías relacionadas entre sí, por lazos de anterioridad, inspiración o ignorancia. El enfoque que pregona la ruptura epistemológica establece que en el desarrollo de conocimiento científico ocurren rupturas o fronteras que marcan un antes y un después en la ciencia, como un cambio de paradigma científico donde se vuelve a comenzar desde cero en base de nuestros idiomas. Comprendo, señorita Taltos. Y usted, señorita Yagual, ¿qué opina al respecto sobre este tema? Gracias por el paso, Carla. Yo opino que el principal defecto de los enfoques continuistas es su carencia de criterios teóricos específicos para poder definir el carácter histórico del objeto cuya historia a dichos enfoques pretenden dar lo que es un trato a lo que es el conocimiento científico, al no poder ser relacionada con alguna dimensión estructural de lo social y la actividad científica permanece ligada a lo que son los actores que son los agentes. Muy bien, compañera Yagual. Continuemos con la intervención de nuestra compañera Bravo. Muchas gracias por darme el paso. Muy bien, en mi opinión, la ética es un concepto importante en cuanto al pensamiento humano. Incluso llegado a determinar lo que es correcto y lo que tiene más relevancia para un grupo de individuos. Quien imponga la ciencia, incluso quien imponga la ciencia por encima de la ética de un grupo estará guiándose por un criterio propio que decide lo que está bien y lo que está mal según su pensamiento. Por lo cual, de cierta manera, la ética sigue presente en el criterio del individuo que lo rechace. Muy bien, compañera Bravo. Procediremos a ver y escuchar la intervención de nuestro compañero Billón. Cuéntenos, compañero, ¿cómo puede usted contar con el tema? Gracias, Carlos, por el paso. Como punto de comparación, según Boxer, con respecto a los avatares del conocimiento, tenemos una idea muy diferente a lo mencionado por Verón, ya que todo conocimiento científico maduro es teórico. Esto no significa que los hechos no importen, sino que deben ordenarse para que podamos advertir sus conexiones significativas. Y es precisamente la teoría la que nos permite clasificar y evaluar la importancia de los datos adquiridos a través de los acercamientos diversos a la realidad, sea la observación u otras investigaciones empíricas cuya importancia es incuestionable para el conocimiento o la explicación científica. A su vez, la filosofía habita en el mundo conceptual, inclina por el conocimiento a priori, sin desconocer la importancia de los datos empíricos. Ahora bien, respecto a cómo analizar un film de Francesco Cassetti, coméntenos qué opina usted, compañera Saltos. Bueno, en cuanto a la distancia óptima, lo primero que salta a la vista es que el análisis textual del film, que comporta necesariamente un alejamiento de la situación normal a través de lo cual se percibe este último, de hecho, es característico del film ostentar una realidad material casi inasible, puesto que está formado por luces y sombras proyectadas sobre una pantalla. Esta fugacidad ha convertido siempre al film en un objeto difícilmente dominable. Sin lugar a duda, puede verse muchas veces aprovechándose así la decisiva diferencia entre la primera versión, más aproximativa y parcial, puesto que este casi exclusivamente atenta a la dimensión narrativa y a las sesiones sucesivas más precisas y completas, ya que se encuentran abiertas al detalle no directamente funcional en relación a la historia, así como también a los recibe a los recibecos estilísticos o materiales matices de lenguaje, etcétera. ¿Y qué nos puede decir usted, compañera Yawal? Ciertos instrumentos convierten todo esto en algo menos complejo. Por ejemplo, el videocassette. Este nos permite que tengamos acceso inmediato al film, ya que este aparece ante nuestros ojos mediante un simple mando que es controlable en cada uno de sus aspectos, como el magnetoscopio. Este nos permite romper el flujo de la película fragmentándolo, corrigiéndolo y recorriéndolo según su nuevo orden. En sentido de impotencia, del espectador frente a su objeto queda drásticamente reducido, ya que de este modo puede no solo ver y volver a ver el film, sino que también puede lograr visionar. Puede realizarse esto con mayor facilidad. La sala ya no es el único lugar donde pueden verlo, sino que también pueden verlo en la casa, en una reunión familiar, con los amigos. Y hoy en día el film se puede seguir en cualquier sitio. Se puede lograr interrumpir, tomar nota, transcribirlo en unas páginas, compararlo con otras imágenes, reproducirlo en una serie de fotos fijas, entre muchas otras. Ahora bien, compañero Billón, ¿qué nos puede decir usted sobre lo que ha dicho nuestra compañera Yawal? Claro Carla, a lo largo de la historia la semiótica ha respaldado y perfeccionado a la vez estas convicciones, pero también ha sacado a la luz nuevas teorías con respecto a la producción. En efecto, el film respecto a los otros lenguajes parece poseer dos características muy precisas. Por un lado, presenta signos, fórmulas, procedimientos bastante distintos entre sí, a menudo extraído de otras áreas expresivas, y que se entrelazan, se alternan y se funden formando un flujo. En resumen, el film se nos aparece como demasiado efectivamente asimilable a los lenguajes naturales, como el lenguaje humano, a los sistemas simbólicos, como el de las flores, o a los de señalización, como el de las abejas, entre muchos otros. Pero para finalizar, decimos que la práctica del análisis cinematográfico se diferencia de la crítica, porque no jugamos la película, sino que buscamos el sentido de las decisiones creativas del director. Gracias. Y como última intervención, pero no menos importante, indíquenos, compañera Bravo, ¿qué opina usted de lo antes dicho? Si bien los componentes que conforman estas características son bases importantes al momento de analizar aspectos técnicos de un filme, estos no valoran la creatividad implementada en los filmes, dando como resultado la valoración de material audiovisual con conceptos novedosos y nuevos elementos por explorar, mientras se prioriza la creación de filmes con una fórmula prefabricada que limita las capacidades creativas de quienes los elaboran, todo con el objetivo de ser valorados y apreciados. Los elementos que conforman estos parámetros, por así decirlo, son también clasificados como elementos comunicativos, tanto el código, la expresión, los símbolos, pueden variar su significado, dependiendo el tiempo, el contexto y cualquier otro valor que se ve involucrado en la comunicación. Por lo cual, si alguno de estos cambian y su significado no concuerda con lo teórico, no serían valorados y, por lo tanto, la forma de analizar filmes no abarcaría todos estos elementos. Muy bien. Estimados oyentes, hemos dado por terminado este debate. Y para finalizar, acotaré que de acorde a lo antes dicho por nuestros debatientes en base a la semiosis social de Verón y cómo analizar un film de Cassetti, referencia a la semiología de la retórica y la semiología de la comunicación no verbal. Pues la semiología de la retórica ha establecido al paso del tiempo una serie de figuras y de tropos de las cuales ya se habían valido los griegos y los latinos en la oratoria y que se usan en la imagen contemporánea de los discursos mercantiles, educativos, políticos y estéticos. Estas figuras consisten en alteración o cambio de los temas que son la unidad mínima de significado. Las tres formas más importantes de la construcción del lenguaje figurado son metáfora, metonimia y sinéctoque, con las cuales se dota el mensaje gráfico de sobresignificación. Y la semiología de la comunicación no verbal es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales. La comunicación no verbal tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones faciales o determinadas posturas. Muchas gracias.